Si quieres compartir una aventura Algo especial Debes poner al rojo vivo tu figura ¿Qué hará estallar mi intimidad? Vas a cuidarlo todo, sabes bien qué hacer Seré puntual llevando flores en mis manos Algo especial Y ya en tu casa gozaremos sin prejuicios Del vino y del amor Bailando algo informal Luego mis labios te consentirán Besando generosos invitándote Será especial esta noche una fiesta a la gloria de los sentidos Será especial esta noche dos cuerpos desnudos felices felinos Buscando armoniosos el mismo destino Será especial esta noche una fiesta a la gloria De los sentidos Seremos dos insolentes Violando las reglas corrientes Seremos profetas, poetas Un canto a la vida Será una noche especial Será genial un largo sueño abrazado Será genial un largo sueño abrazado Será especial un largo sueño abrazado Será especial Ser especial esta noche una fiesta a la gloria de los sentidos Ser especial esta noche una fiesta a la gloria de los sentidos Seremos dos cuerpos desnudos Seremos dos insolentes Seremos dos insolentes Seremos dos insolentes violando las reglas corrientes Seremos profetas, poetas Un canto a la vida Será especial esta noche una fiesta a la gloria de los sentidos Será especial esta noche dos cuerpos desnudos felices felinos Buscando armonios El mismo destino